tenéis pequeños conductores de trenes en casa pues aventureros al tren el primer viaje es la mejor opción para que vayan cogiendo soltura en estos juegos de mesa para llegar luego a un clásico como es aventureros al tren si sabéis jugar aventureros al tren notaréis muchísimas similitudes bueno de hecho es básicamente lo mismo con este juego con algunas cositas un poco más ligeras tengo aquí el despliegue simplemente es un tablero en este caso es un tablero de europa donde un mapa de europa donde están conectadas distintas ciudades es una versión muy reducida de clásico aventureros a tren europa tendremos un mazo de cartas de tren que hay seis colores y tendremos también locomotoras que son comodines tendremos cartas de billete que representan rutas que hay que completar y tendremos unas cartas de premio este oeste los jugadores tendrán 20 trenes aquí tengo menos pero bueno cada uno escogerá un color y tendrá 20 trenes de ese color en este caso he cogido el rojo he puesto algunos azules por el tablero para haceros un ejemplo tendremos cuatro cartas barajadas por supuesto y al azar del mazo de trenes y dos cartas de tickets estas cartas de billetes son secretas los jugadores la verán y le indican rutas que hay que completar por ejemplo tenemos que completar la ruta varsovia sarajevo vale varsovia lo tenemos aquí sarajevo lo tenemos aquí podemos completarla bien por aquí podemos completarla por aquí o podemos dar toda la vuelta que queramos vale podemos completarla incluso así vale dando muchas vueltas no importa lo importante es completar es unir varsovia con sarajevo con nuestros trenes y tenemos otra que es viena ancara vale viena con ancara que está aquí pues podemos completarla también de muchas maneras esto el jugador lo verá lo mantendrá en secreto se lo quedará para saber qué tiene que hacer durante el turno muy sencillo dos cosas una o bien robar dos cartas de tren aquí no hay mercado descubierto robamos dos cartas del mazo a nuestra mano esa es una opción y pasaría al siguiente jugador le cogemos dos en las que nos toquen o la opción 2 sería completar un recorrido como se completa un recorrido en la mano tenemos trenes de distintos colores en el momento en que yo pueda completar un recorrido siempre teniendo en cuenta lo que tengo la mano por ejemplo me interesa unir pues viena con ancara pues si tuviese por ejemplo dos cartas verdes vale podría unir esto obteniendo por ejemplo una carta roja puedo unir esta para luego intentar venir por aquí vale si me interesa unir por aquí no hace falta que se empiece en el sitio de salida de mi ticket yo puedo hacerlo en cualquier momento por ejemplo puedo descartar una carta de tren rojo para colocar un tren vale que en este caso coincide el color pero porque mi color rojo aquí ya he unido esta ruta fijaos que ahora ningún otro jugador puede unir por aquí porque ya he ocupado la única ruta que hay hay algunos sitios en los que tenemos dos rutas vale no pasa nada podemos utilizarlas pero no podemos monopolizar las es decir el jugador azul que ya tiene esto no puede ocupar también esto porque no monopolizaría la ruta y no puede ser eso no nos lo permiten las normas en un siguiente turno lo mismo o cojo dos cartas o bien completo por ejemplo me interesa completar esta no tengo dos vagones verdes sólo tengo uno pero puedo jugar un vagón verde y un comodín la locomotora sirve como comodín de cualquier color pues juego esos dos y coloco dos trenes en este caso es doble vale por eso juego dos cartas antes sólo jugado una porque era un único tramo y ya tengo conectado fijaos viena con atenas bueno por supuesto viena con sarajevo y viena con atenas a sólo me faltaría unir aquí por ancara en un siguiente turno podría robar dos cartas y así intentar conseguir dos verdes o dos rojas para unir a ancara en este caso me han salido dos rojas de hecho ya tenía una en la mano así que en un siguiente turno cuando vayan y hayan ido los demás y si nadie ha ocupado esto yo puedo jugar dos rojas descartar las y colocar aquí dos vagones hecho esto yo puedo decir que he completado uno de mis tickets vale he unido bien viena con ancara por tanto tengo un ticket cubierto completado lo dejo en mi zona y robaría otro vale hay una opción si vemos que no vamos a poder completar alguno de los tickets digamos porque alguien nos ha ocupado las las vías vale o está todo muy lleno podemos si queremos descartar las dos cartas en el turno y robar otras dos pero las dos no vale sólo una vale bueno pues así vamos completando nuestros vamos completando nuestros tickets hasta que se consiga un jugador consiga completar seis en el momento que complete seis tickets se acabará la partida y será el ganador y se llevará este billete de oro que tenemos aquí que representa al ganador simplemente es una carta de premio que a los niños les hace gracia pues se representará el ganador de esta partida vale juego no tiene mucho más como veis es el clásico aventureros al tren en versión pequeña y unas cartas especiales que son las cartas de este oeste que no teníamos en el juego base que es bueno en el juego base tendríamos el juego normal digamos tenemos una opción de la ruta más larga y demás aquí si conseguimos completar perdón conseguimos unir alguna ciudad del oeste como puede ser dublín brest o madrid con una ciudad del este moscú rostov o ancara si tenemos una una digamos consecución de vagones seguidas no importa las vueltas que dé que una alguna de estas tres con alguna de estas tres nos llevaremos esta carta una de estas cartas de este oeste es como un premio no nos cuesta nada simplemente podemos ir llenando la ruta según necesitemos y darse el caso de que conectemos dos ciudades bueno pues nos la llevamos y cuenta como un billete completado hacia esos seis que hay que tener para ganar esta partida pues esto es aventureros al tren el primer viaje